¡Hola amigos! Soy Gatotón Superhéroe y hoy vamos a jugar a Kit de Boody. Intentaré salvar a mi mejor amigo Boody de las temibles máquinas que quieren acabar con él, pero no lo conseguirán. ¡Le salvaré! ¡Vamos Floppy! ¡Tenemos que salvar a Boody! ¡Salvaremos a Boody! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Peligo! ¡Danger! ¡Buddy está en peligro! ¡Vamos, Boody! ¡No! ¡Por favor! ¡Salva a Boody! ¡Salva a Boody! ¡Salva a Boody! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos, Boody! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta! ¡Un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡Cómo estás huyendo, Boody! ¡Pobre Boody! ¡Pobre Boody! ¡Aguanta, Boody! ¡Aguanta! ¡Oh, no! ¡Boody está acabado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Boody! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Escapa como puedas! ¡Sí! ¡Boody está acabado como un campeón! ¡Vamos, Boody! ¡Campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Oh, no! ¡Boody está acabado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Boody! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Pues eslo! ¡B diciembre! ¡Vamos! ¡Boody sálvate! ¡Boody sálvate! ¡Bobby sálvate! ¡La la 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 ra legal! ¡Boody sálvate! ¡Boody sálvate! ¡Bobby sálvate! ¡Él es muy poderoso! ¡No! ¡Os quieren acabar con Woody! ¡No, por favor, no! ¡Ya está tranquilo, por favor! ¡No, no, por favor! ¡Deja a Woody tranquilo! ¿Pero qué os ha hecho? ¡Mi amigo y el buenísimo! ¡La gente va a dejar de vivir! ¡Body, escúchame! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya queda el poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos de esta! ¡Oh, no! ¡Body está en problemas! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Sálvate, Woody! ¡Escápa! ¡Escapa, Woody! ¡Oh, no! ¡Los salvados quieren acabar con Woody! ¡No puede escapar! ¡Está en contra de los! ¡Body, escapa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Eroba pastillas de goma! ¡Body aguanta todos los golpes! ¡Nunca nadie empodore a nadie con él! ¡Es el mejor! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Body está en problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino a la máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no puedas de crear de misiles! ¡Ay, Dios santo! ¡Y golpes! ¡Y más golpes! ¡Body, por favor! ¡Azalgo! ¡Oh, Dios mío! ¡Usted tiene una máquina nueva! ¡No, por favor, Woody! ¡No! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No te debes escapar! ¡Por favor! ¡Body! ¡Escúchame! ¡Aunque no me oigas! ¡Vamos a salvarte! ¡No, vamos a seguir, Woody! ¡Aguanta! 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 ¡Aunque no me oigas! ¡Tuik! ¡No, no, por favor! ¡Deja para Woody tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Dite amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Vaya a limpiar! ¡Va a dejar de vivir! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido salvar a Woody! ¡Toma, Jeropa! ¡I'm out! ¡I'm out! ¡Ayuda! ¡Pelígalo, Daniel! ¡¿Por qué está en peligro? ¡Va a morirnos! ¡Por favor! ¡Salva a Woody! ¡Salvale! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos, Woody! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta! ¡Un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡¿Cómo estás sufriendo, Woody? ¡Pobre Woody! ¡Pobre Woody! ¡Aguanta, Woody! ¡Aguanta! ¡Oh, no! ¡Body está congadado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Body! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Sí! ¡Body está aguantando como un campeón! ¡Vamos, Woody! ¡Campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡A por ello! ¡Oh, no! ¡Body está congadado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Body! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Body, ¡sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡La, la, 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 la! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Body, sálvate! ¡Oh, Dios mío! ¡Body está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir entre terribles sufrimientos! ¡Body, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡No! ¡Os quieren acabar con Woody! ¡No, por favor, no! ¡Déjate de tranquilo, por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡Dejate a Woody tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Diste, amigo! ¡Y es buenísimo! ¡No te haces! ¡Va a dejarla vivir! ¡Body, escúchame! ¡Aguanta, aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya queda poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos de esta! ¡Oh, no! ¡Body, están problemas! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Sálvate, Woody! ¡Escapa! ¡Escapa, Woody! ¡Oh, no! ¡Los malvados quieren acabar con Woody! ¡No puede escapar! ¡Está congadado! ¡Body, escapa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma, jeoma, pastillas de goma! ¡Body aguanta todos los golpes! ¡Nunca nadie puede ver a nadie con él! ¡Es el mejor! ¡No puede ser! ¡Body está en problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino otra máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no paran de caer de misiles! ¡Ay, Dios santo! ¡Y golpes! ¡Y más golpes! ¡Body, por favor! ¡Haz algo! ¡Oh, Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡No, por favor! ¡Body, no! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No tenemos que escapar! ¡Por favor! ¡Body, escúchame! ¡No me oigan! ¡Vamos a salvarme! ¡Lo vamos a conseguir, Body! ¡Aguanta! 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 ¡No, no, por favor! ¡Deja a Body tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Diste amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Vale! ¡Vale a vivir! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido salvar a Boobie! ¡Pájame, Opa! ¡You're killing me! ¡Dino! ¡Ayuda! ¡Aguanta, Perino! ¡Más bien! ¡Body, estás perdido! ¡Vamos, Dino! ¡Por favor! ¡Salva, Boobie! ¡Salvalde! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos, Boobie! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta! ¡Un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡Como está sufriendo a Boobie! ¡Pájame, Boobie! ¡Pájame, Boobie! ¡Aguanta, Boobie! ¡Aguanta! ¡Oh, no! ¡Boobie está acalado! ¡Puede morir a un lado! ¡Oh, Dios mío! ¡Boobie! ¡Por favor! ¡Ascopa como puedas! ¡Sí! ¡Boobie está aguantando como un campeón! ¡Vamos, Boobie! ¡Campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡I don't get it! ¡Oh, no! ¡Boobie está acalado! ¡Puede morir a un lado! ¡Oh, Dios mío! ¡Boobie! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Budie, angry! ¡Boobie, sálvate! ¡Boobie, sálvate! ¡Boobie, sálvate! ¡La, la, 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 la! ¡Boobie, sálvate! ¡Boobie, sálvate! ¡That's not right! ¡Oh, Dios mío! ¡Pudie está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir entre terribles sufrimientos! ¡Pudie, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡No! ¡No! ¡Los quiere que caiga con Pudie! ¡No, por favor, no! ¡Déjame tranquilo, por favor! ¡No, no, por favor! ¡Dejame a Pudie tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Diste a mi hijo y el buenísimo! ¡Dejame, más! ¡Dejame vivir! ¡Budie, escúchame! ¡Aguanta, aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya queda el poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Servimos de esta! ¿Sabes de alguna agencia de modelos de púpeta? ¡Puede de tu colega! ¡Oh, no! ¡Budie está en problemas! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Sálvate, Budie! ¡Escapa! ¡Escapa, Budie! ¡Oh, no! ¡Los salvados quieren acabar con Budie! ¡No puede escapar! ¡Es un superhéroe! ¡Budie, escapa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Seroma, pastillas de goma! ¡Budie aguanta todos los golpes! ¡Nunca nadie podrá! ¡Nadie con él! ¡Es el mejor! ¡No puede ser! ¡Budie está en problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino con la máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no paran de crear de misiles! ¡Ay, Dios santo! ¡Y golpes! ¡Y golpes! ¡Budie, por favor! ¡Haz algo! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos salvado a Budie de las temibles máquinas! ¡No has podido con él! ¡Budie sigue con vida! ¡Sí! ¡Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga salvando a Budie de las temibles máquinas! ¡No olvides dejar un like y suscribirte al canal de Estelito Gatito! ¡Te mando un besito!